Ahora se quedó a las puertas de entrar a la Copa Sudamericana en un año complicado, difícil, lo sacó adelante, terminó tranquilo y seguramente pensará en preparar lo que será el 2024. Maki Tomasini, Pato Bulones, partidazo, van a ver, Arsenal descendido contra lo de Rosario Central, es un infierno, es tremendo, porque se le va a dar, no solo ya estar clasificado en la Copa Libertadores, termina tercero, está tercero en la tabla anual, entrar a la Copa Libertadores, y además entrar a la Copa de la Liga, o sea, lo de Central es impresionante, obviamente merecía un regalito para nosotros, y a través de nosotros lo van a tener ustedes, no hablamos más nada, primero vean el informe. El sticker pegado en el arco donde metió el taco Herrera en aquel clásico contra New York, el Copa Argentina. ¿Llegaste a ver el sticker que estaba en el palo? Sí, lo sacaron, no sé por qué, pero ya lo conocía ese sticker. Se despide Arsenal de Primera División con mucho color en las tribunas del viaducto, y en el sorteo, miren a Fatu, le duerme la monedita, a Merlo, se la lleva así. ¿Dónde guardas las monedas? En casa, tengo ya 15, 16, creo que ya tengo coleccionadas, más alguna que fui repartiendo a algunos de los chicos que me fueron pidiendo. ¿Un farajito? Tengo una cajita que me hizo mi nena para el Día del Padre, y ahí tengo todas las monedas. Vamos a volver, la canción es la Popu del Arce. ¿Cómo está el hinchas de Arsenal? Bien, bien, con todo, hoy lo despedimos a todo trapo de Primera. Nos vemos el año que viene, el año 95 volvemos con ustedes. Síganle pegando que nosotros vamos a estar, metanle en pata que el año que viene estamos todos juntos, los verdaderos hinchas vamos a estar juntos. Se podría haber hecho un poco más, pero bueno, que no es toda la culpa de ellos, hay responsabilidades que bueno, no vamos a entrar en detalles, y bueno, el que se quede, que se quede a nada, a romperse el Q para volverlo antes posible. Ruso se queja porque no arrancaba el partido, todos tenían que empezar a la misma hora, claro, y de entrada no más, 12 minutos, Pombo, que se la quiere dar a Medina, pifia y Martínez Dupuy que aprovecha con gambeta, va y marca el 1 a 0 para la visita, temprano, pega primero el canalla, con el error del central del arce, clarito, acá, en la pifia, pero es muy bueno ese amague de Luca Martínez Dupuy para dejar tendido a Medina. ¿Cuál con gambeta incluida? Sí, metimos ahí, metimos un amadecito, sabíamos que lo hablé con el Pela también, el arquero de ellos, lo habíamos estudiado con el entrenador de arquero nuestro, de que se jugaba mucho y la verdad que me tenía que tomar un tiempo más, me lo tomé y gracias a Dios se dio. Primer festejo, besos en los tatuajes. Contame el festejo, ¿qué tatuaje te besaste? El de mi familia, de mi familia, no voy sin te abrir. Y después hace una L mirando a la tribuna. ¿Una L después en el festejo puede ser? Sí, habíamos hablado con el Laucha, él contra Instituto lo festejó así, me lo dedicó a mí y hoy yo se lo dediqué a él. Y claro, después del gol se agranda Martínez Dupuy, mete Chilena, se le fue por arriba. Hoy estaba viendo el Manchester y lo vi a Garnaccio y le dije al Quito, si me queda uno la tiro. Obvio que Garnaccio la clavó al ángulo y yo la tiré a la tribuna, pero nada. A los 22 llega esto, buena jugada combinada del arce y Juan y Cavallaro se van mano a mano tras la pared, define Bárbaro ante la salida de Fatou Brown, empata el arce. Resultado importante para varios equipos que peleaban por la clasificación, a las copas y también a los cuartos de final de esta Copa de la Liga. Es muy buena la definición mano a mano del ex jugador de Unión y San Lorenzo, pero iba por más. Cabezazo de Peinipil, mano de Rodríguez. Lo vio todo el arce, Merlos dice. La mano está atrás, la está sacando. ¡Ay, cuánta polémica! Acá vemos que el brazo está extendido, amplía volumen. En el bar chequean y finalmente deciden no cobrar penal. Es lo que explica Merlos y esto sigue uno a uno. Va el canalla en la última del primer tiempo y claro, siempre Campas por izquierda, pica habilitado, mano a mano. Remata cruzado, Hamilton Campas. ¡Qué torneo! ¡Qué momento para el colombiano! Y mete el 2 a 1. Se vuelve a poner en ventaja para ir al vestuario. La frase, cuando vaya a ver a Central Infiltrada. No diré nada, pero habrá señales. Inicio del segundo tiempo, carga la barra de potencia. Álvarez, tremendo. Fatu sacando y miren cómo le molestaba el sol. Se agarraba los ojos, malcorra, intenta el desborde por derecha. Brazo arriba de Pombo, falta así. Pero Merlos le saca roja directa. El VAR no corrige la bronca del Central. Venía del error en el primer gol y ahora se va mal expulsado. Con uno menos el arce. Malcorra se confía, va a patear el desvío con efecto raro. Y Medina se complicaba, se salvó de milagro el local. Mano de brochero ante este remate de Campas. Merlos dice que no. Y termina esta fase de la Copa de la Liga con un triunfo de visitante para Central. Vaya que le costó el canalla, pero lo ganó 2 a 1. No tuvimos una buena campaña de visitantes. Y que decíamos, bueno, hay que volver alguna vez contento en el micro. Hoy lo vamos a poder hacer. Además con el objetivo consumado de la clasificación en la Copa. Así que, bueno, la mejor. Final caliente. Le van a protestar a Merlos por el penal. La roja. Se ríe el árbitro. Genera más bronca en los jugadores del arce. Mientras tanto, en el vestuario de Central, se escuchaban estas canciones. Ficar a los play-offs y a la Libertadores por goles a favor es... Está bárbaro. Hay que seguir, nada más. Impensado cuando arrancamos el año, pero estamos arriba. Ahora viene otra etapa. Para la mayoría son cosas nuevas. Pelear un campeonato. Hay que hablar mucho de todo eso. Eso es lo que significa, no es fácil pelear un campeonato, pero también no hablamos del dinero, sino que hablamos de la gloria. ¿Yorsito para Paso a Paso? Yorsito para Paso a Paso ahí, de regalo. Espero un regalo de Paso a Paso también. Nos vemos.